Más territorios rurales, más habitantes beneficiados y más recursos del Instituto de Desarrollo Rural para apoyar la lucha del país contra el COVID-19 se sumaron la semana anterior. Durante la última semana se concretaron algunas de las acciones llevadas a cabo por los funcionarios del INDER en todo el país, en apoyo a las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la Caja Costalicense Seguro Social y las Municipalidades de los Territorios Rurales. Se apoyó a la Municipalidad de Pérez Celedón y a la Comisión de Emergencias en la entrega de alimentos a más de 400 familias de San Isidro de El General, Daniel Flores, Palmares, Rivas y Cajón, entre otros. También se colaboró en la entrega de alimentos en el Cantón de Osa en sectores como Vita, Ocochal, Coronado, Santa Rosa y Piedras Blancas. Asimismo, se dio apoyo a la entrega de alimentación en Cotobrus, incluyendo los territorios indígenas.